Te noto muy extraño Y sin ningún modingo, tú haces conmigo ¿Crees que no me doy cuenta? Que mancha tu camisa Que deja su perfume Marcada malicia ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella Que yo no pueda darte